Muy bien, como les anuncié al principio, sí, tenemos aquí obviamente la columna de ANSES como cada lunes y bueno, obviamente como siempre decimos, sí, hay mucha, mucha información, presten muchísima atención pero bueno, si no también como siempre hacemos, los invitamos a las oficinas. Caro, muy buenos días. ¿Cómo andás? Buenos días, el lunes para todos, ¿cómo está toda la audiencia? Saludos. Bueno, Caro, vamos a hablar un poquito, no sé si tenés alguna info con respecto a jubilados y pensionados que es siempre nuestro tema de inicio. Sí, exactamente, sabés que es nuestro tema de inicio, ya comenzaron a venir muchos a averiguar si tenían el refuerzo este mes así que invitarlos a que no se queden con ninguna duda, como habíamos dicho, este mes comienza el refuerzo recuerden que es por tres meses, de 7 mil pesos a las jubilaciones mínimas y por ejemplo, hoy tuvimos un caso que tienen un poquito más de la mínima, 43 mil pesos y también le corresponde el bono porque es hasta, o sea, ninguno puede estar por debajo de los 50 mil pesos así que, como para reforzar, Eli, recuerden acercarse, vengan, no se queden con las dudas si ven que no lo cobran, si bien van a empezar ahora, esta semana a cobrar a partir del 8 pero si ven que tienen alguna inquietud o no lo ven, por favor acérquense que enseguida podemos ver la liquidación y dejarlos tranquilos de que es lo que están cobrando y que sobre todo está bien la liquidación y cobran lo que corresponde. Perfecto, entonces tienen que encontrar en el momento que vayan a cobrar estos, ¿cuántos son? 7 mil pesos más? Exacto, 7 mil si cobras la mínima, tenés que tener los 7 mil que están separados, es como un complemento O sea que va a ser fácil distinguirlos Sí, exactamente, es probable que no estén, si sacan el detalle, porque muchos jubilados y pensionadas sacan su recibito de sueldo a través de la tarjeta de débito Bueno, en el recibo de sueldo va a figurar la jubilación, los 43 mil y pico de pesos que ya tienen el aumento Los 7 mil vienen aparte, entonces no se asusten si no lo ven en el recibo, chequen bien cobrarlo cuando retiran el dinero y que esté ahí depositado y si ven que tienen dudas o no les queda claro como no están al recibo eso a veces puede generar confusión, acérquense a la oficina que enseguida les explicamos y corroboramos de que esté todo bien y hayan cobrado lo que tengan que cobrar Perfecto, recordamos como siempre que ya hicimos la semana anterior que esto será por 3 meses Exactamente, en septiembre, en octubre y en noviembre y en diciembre nos sentaremos y veremos cuál es el nuevo aumento porque ya tendrían aumento por ley, también viene el aguinaldo, entonces ahí vemos cuál es el valor de diciembre de las jubilaciones y las pensiones No queremos en realidad asumir que faltan 4 meses para que termine el año Ya estamos, ya estamos cerca Bueno, claro, hablamos de asignaciones, exactamente hubo un anuncio muy importante la semana pasada Eli, recordar me parece siempre fundamental reforzar que todos los menores de edad que tienen trabajo en blanco sus papás o no tienen trabajo cobran algo de ANSES, un salario, quienes no tienen trabajo registrado cobran asignación universal por hijo y quienes tienen trabajo registrado hasta un monto de 300 mil pesos aproximadamente entre ambos sueldos, ahora ha subido un poquitito tienen el salario en blanco, el SUAF, el salario universal, la asignación familiar por hijos ¿Qué es lo que hay ahora? Bueno, hubo un incremento, un nuevo monto de salario para trabajadores en blanco sobre todo para aquellos que tienen ingresos por debajo de los 131 mil 200 pesos ¿Por qué 131 mil 200? Bueno, porque la canasta básica total que vienen informando INDEC y los organismos en el último tiempo indica que 131 mil pesos sigue estando hoy un poquito por debajo de la canasta básica total es decir, lo que se necesita para que una familia tipo de 4 hijos pueda hoy subsistir y tener sus gastos y sus necesidades básicas cubiertas. ¡Qué dolor! O sea que podemos decir que la canasta básica está con 2 hijos necesitamos 131 mil pesos por mes mínimo. Exactamente, para no quedar por debajo, 131 mil Entonces, ¿qué hace ANSES ante esa situación? Bueno, lo que hace es lo mismo que hizo en diciembre del año pasado que es una revisión del valor de las asignaciones a los trabajadores en blanco Entonces, hoy, por hijo, aquellos trabajadores o aquel grupo familiar que no tenga un ingreso superior a 131 mil va a tener una asignación familiar por hijo de 20 mil pesos Bien. ¿Sí? Hoy era de 10 mil 126 y va a pasar a ser, ya tenía un complemento y va a pasar a ser 20 mil. ¿Por qué un complemento? Porque por ley todos los menores cobran la misma asignación asignación universal o salario en blanco. El valor es el mismo. Para que ese valor se incremente se realizó un complemento, una complementaria que hace que, bueno, actualmente a partir de septiembre llegue a los 20 mil pesos. Perfecto, perfecto. Así que va a ser de 20 mil pesos por hijo. Es decir, que una familia tipo con dos hijos va a cobrar por esos dos hijos 40 mil pesos. Genial. Y ante eso, Eli, algo que siempre también nos preguntan y que me parece importante que entre todos también comencemos por ahí a desterrar, inclusive para aquellas mamás que cobran asignación universal por hijo y que tal vez tienen la posibilidad de tener un trabajo en blanco y a veces tienen como temor, si se quiere de perder la asignación universal porque me ha venido gente a consultar. Y es algo que está muy instalado, hay que decirlo. Muy instalado. Está muy instalado que el hecho de trabajar en blanco me quita a mí la posibilidad de tener esta asignación. Sí. Y que, como bien decimos ahora también, hay asignaciones que son para gente que trabaja en blanco. O sea, no necesariamente... Ese mito, si se quiere, sin ahondar en detalles de por qué se generó o no. No, no, absolutamente no. Pero la realidad es que, como bien hablamos siempre y yo intento de verdad, porque todos sabemos la importancia de tener un trabajo registrado, de que tengas aportes, de que tengas una obra social, de que tengas una cobertura médica, por supuesto, y lo que implica todos los beneficios de estar en blanco. Pero ya de por sí, siempre igual, mi consejo es tengan un trabajo registrado. Absolutamente. Pero sumado a eso, decirles que si tienen hijos, van a cobrar asignación. Y en este caso, Eli, aquellos que tengan sueldos menores a 131 mil pesos, el salario en blanco es mayor a la asignación universal. Bien. Es más, supera en un 34% el ingreso por asignación por hijo, el trabajo en blanco supera en un 34% a la asignación universal. Bien. Así que, encima, digamos, a la importancia de tener un trabajo, saber que el Estado aporta por cada uno de los menores de trabajadores 20 mil pesos por hijo. Así que, me parece muy, muy importante. Y también decirle a los trabajadores que también a veces se sienten excluidos de todo aquello que aporta el Estado. Que, bueno, primero, no es así, está el salario en blanco. Y, segundo, que a lo largo de estos últimos dos años, el salario en blanco ha subido un 120%. Por supuesto, ante toda esta situación que hablamos siempre, muchas veces queda desdibujado o no se ve. Pero sí que ANSES viene acompañando y está siempre poniendo, así como está el refuerzo para los jubilados, de los 7 mil pesos, haciendo un análisis dentro de los recursos que tiene ANSES, de cuál es el valor que se puede dar a los jubilados. En algún momento, también, el Ministerio de Desarrollo hizo un aporte y emitió la tarjeta alimentar para las familias de asignación universal. Bueno, en diciembre del año pasado se duplicó el valor del salario para los trabajadores y ahora vuelve a duplicarse y llega a 20 mil pesos por hijo. Perfecto, perfecto. Caro, contame cómo les fue, en términos generales, cuando estuvieron en Plaza San Martín, que fue importante esa movida que hicieron allí. Porque, bueno, mucha gente se acercó. Si bien hubo un sector, que nosotros obviamente lo pasamos acá en nuestra pantalla, que fue el reclamo, sobre todo, con respecto a los recortes en discapacidad. Pero, bueno, las oficinas de ANSES también estuvieron allí presentes y fueron... Sí, nosotros estuvimos en un operativo conjunto con lo que tiene que ver con Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, para atender a todos los vecinos que necesitaban hacer algún tipo de pensión o alguna consulta. Como vos decís y como vos pudiste ver ese día, muchos vecinos se acercaron, muchos de ellos vienen a las oficinas todo el tiempo. Entonces, como las pensiones las hace Andis, aquellos que tenían alguna duda o teníamos alguna inquietud de cuál era el avance de su trámite, era el momento para ir directamente al organismo que las resuelve. Así que, por eso también habías visto muchos vecinos ahí. Más otros que por ahí necesitaban iniciarla, que, bueno, siempre es importante ir directo al organismo que las va a tramitar después. Así que, una muchísima concurrencia. Al Andis lo acompañó la Superintendencia de Salud, que regula todo lo que tiene que ver con obras sociales, con el funcionamiento de obras sociales. Así que, por supuesto, también todas aquellas personas que estuvieron ahí, que ustedes pasaron en la tele y que, por supuesto, yo me acerqué porque las conozco a todos y estamos en contacto permanentemente, que tuvieron algún tipo de inconvenientes con algún beneficio, algún servicio que tenía que brindar alguna obra social para todo lo que tenía que ver con discapacidad. Por supuesto, también se acercaron y se acercaron a la Superintendencia de Salud. Luego estar ahí manifestándose para hacer ese reclamo y para que sepan cuáles son, digamos, las prestaciones que han sido cortadas, porque esa es una realidad. ¿Por qué obra social fue cortada? ¿Y cuál es la situación real de esa situación? Para ver que, bueno, por lo que tenemos entendido, lo que plantea la Superintendencia es que eso fue un tema de pagos que, bueno, se supone que debería estar solucionándose. Esperemos que sea así. Vamos a seguirlo de cerca también, como hacemos todos. Eso quiero decir, ¿no? ¿Por qué quería meterme un poquito en este tema? Porque tengo información que me acaba de llegar sobre los prestadores, dice prestadores, discapacidad, presentación de facturas pendientes de cobro, ¿sí? Después les vamos a mostrar una plaquita para que quede en pantalla, pero les adelanto. Ante la recepción de numerosos reclamos de prestadores por falta de pago de sus facturas anteriores al mes de junio por parte de las obras sociales nacionales, comunicamos que a fin de colaborar con la rápida solución del problema, la Superintendencia de Servicios de Salud ha creado canales de comunicación especiales y específicos para agilizar la gestión correspondiente. Continúa el comunicado, pero bueno, esto sería como lo principal, lo importante que se esté trabajando al respecto del doctor Daniel Spadone, ¿sí? Es siempre el que está allí muy atento y sobre todo me manda esta información que es muy importante sobre todo para todos los que no solamente han hecho el reclamo, sino para aquellos que tal vez no lo hicieron todavía y que sepan que hay otras vías de comunicación, en otros canales donde pueden realizar sus reclamos, que bueno, que es muy importante, es muy urgente. Exactamente, aparte, sí, no debería ni suceder ahí, por supuesto, lo que decimos siempre, tendría que funcionar bien, sobre todo todo lo que tiene con discapacidad, yo lo planteo acá porque lo planteo en todos los ámbitos, se lo he planteado también a Daniel con quien charlo muchas veces, ha mejorado muchísimo la Agencia Nacional de Discapacidad, es una realidad, yo lo veo, lo veo a diario, pero bueno, estas cuestiones tienen que ser, por supuesto, atendidas, espero que ahí, sé que hay más canales de comunicación, importante también, porque la realidad es que muchas veces el 0800 de la superintendencia está colapsado y nosotros estamos lejos de las oficinas acá en nuestra ciudad y para los vecinos es muy difícil, así que bueno, celebro que se hayan ampliado los canales. Y ojalá se repita esto también de la Plaza San Martín, porque también es interesante. Y que siga acercándose los organismos nacionales que no tienen presencia, como puede tener ANSES, en la oficina todos los días, es fundamental que se acerquen, así que bueno, y que pongan todo tipo de canales para poder comunicarse más rápidamente, porque estas cosas no tienen que perderse tiempo y no tienen ni que pasar, pero si pasan o hay algo que no está bien, tiene que resolverse de forma inmediata. Inmediatamente, sí, sí, totalmente. Bueno, Caro, ¿algo para agregar? Bueno, no, esto es importante el tema de las asignaciones, siempre consulten, pero bueno, la importancia de saber, me parece, lo recalco, porque como vos decís, está muy instalado y es importante saber que los trabajadores en blanco, en su mayoría, tienen salario, el Estado les paga el salario hace muchísimos años, mucho antes que la Asignación Universal, es un derecho adquirido de todos los trabajadores y la familia de los trabajadores, así que bueno, cualquier inquietud que tengan, acérquense a la oficina, porque obviamente ahí tenemos un abanico grande de trabajadores, en cuanto a ingresos, si son trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas también tienen inquietudes, así que bueno, estamos abiertos a cualquier inquietud que pasen, acérquense a nuestra oficina como siempre. Bueno, muy, pero muy importante. Caro, muchísimas gracias, nos vamos a ver el próximo lunes, si Dios quiere, bueno, te dejamos que te despidas, así luego... Por favor, a ustedes, muchas gracias y cualquier inquietud, estamos toda la semana, gracias por el espacio que todos los vecinos siempre nos dicen que les sirve mucho, así que acá estaremos. Totalmente, bueno, vamos a un pequeño corte o videíto y volvemos, presten mucha atención, no se vayan porque tenemos la palabra del Intendente Ricardo Alessandro con nosotros, que habló muchísimo y de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!